¡Suscríbete al canal! En 2020 o en 2019 y no los pude jugar antes, pero que no hayan sido publicados todavía en español, es decir, juegos que han llegado de forma internacional, ya sea por algún crowdfunding o por el evento del Spiel o por alguna razón aquí en la taberna, haya podido jugarlos y me hayan gustado mucho, pero con la condición de que no estén todavía en español. Así que estos juegos son también bastante interesantes ya que es posible que en los próximos años los tengamos en el mercado español ya que les salga alguna editorial interesada en alguno de ellos y hay alguno que ya tiene alguna editorial interesada y os lo comentaré cuando hable de ellos. Antes de empezar el vídeo recordad que tenéis, os dejaré los enlaces en la descripción y el primer comentario, en el comentario fijado, para que tengáis los enlaces de compra a algunos de estos juegos, aunque estos de aquí sí que es cierto, que va a ser más complicado encontrarlos porque son juegos por el momento internacionales, pero os los intentaré dejar los que haya encontrado si es que hay alguno que está a un buen precio, a un buen precio relativamente. Os los dejaré por ahí por la descripción. Dicho esto, vamos a empezar con los juegos, los tengo casi todos aquí, hay cuatro de ellos que no los tengo, aunque bueno, hablaremos igualmente de ellos. Vamos a empezar con uno, vamos a irnos, ya sabéis, siempre es un poco variadito esto y no es un top, no es desde el 17 hasta el 1, todos tienen su parte interesante que me ha gustado y que os quería comentar. Vamos a empezar con uno que personalmente me flipa porque el rollo del juego también me encanta y es este, Untamed Feral Factions. Untamed Feral Factions es un crowdfunding que llegó el año pasado y es un juego de enfrentamiento, juego de cartas, pero que tiene mecánicas bastante interesantes. En el juego lo que tendremos será un mazo, la verdad es que hay ilustración de cartas y todo, es muy, muy, muy divertida. Bueno, tiene un montón de dados, como podéis ver dentro del juego, pero estos dados se los metí yo porque el juego venía con unos tokens, que hay personalmente esos tokens, que no me gustaban demasiado y le puse unos dados que me eran bastante más útiles y como veis lo tengo todo enfundado porque lo he jugado bastante. En el juego te vienen una serie de mazos que son de diferentes razas, en este caso esta de aquí por ejemplo es la raza de los pandas, tenemos también la raza de los conejos, tenemos también la raza de los tigres, hay un montón de razas que cada una tiene como una forma diferente de jugarse dentro de ser un juego de enfrentamiento. Lo guay que tiene este juego es que tiene un par de mecánicas originales. La mecánica de que el mana que tienes, es decir, la cantidad de cartas que puedes jugar depende de que uses tus cartas de tu mano, las que no te interesan para jugarlas, como si fueran mana, ¿vale? Es decir, yo me bajo una carta y la pongo boca abajo, puedo hacerlo una vez por turno para conseguir mana con esa carta y poder bajar otras cartas. Y luego tiene un sistema de una zona de soporte, que esa zona de soporte es una zona donde van las cartas que gastas, antes de morir del todo van al soporte y te pueden ayudar a hacer ciertos pagos. Lo más curioso que tiene este juego es que es un juego cerrado, ¿vale? Tenemos todo el contenido del juego dentro de esta caja, hace poco salió otro crowdfunding con una expansión en la que también me he metido y me apetecería jugarlo relativamente pronto, a ver si no tarda mucho en llegar. Y lo chulo que tiene es que te vienen nueve facciones, nueve razas diferentes de animales y cuando empiezas una partida juntas tres, juntas tres, mezclas todo el mazo y juegas. Algo parecido a lo que inventó o popularizó un poco en su momento el Smash Up, pues algo parecido a ese rollo, pero la verdad es que lleva de una forma muy divertida y muy chula. A mí personalmente este untame me encanta, como juego de enfrentamiento de lo mejor que he visto. Vámonos con algo un poco más típico, un poco más familiar. Además, también me gusta mucho este juego. Tenéis una partida incluso en directo dentro del canal y, vamos, es súper divertida y le he echado más partidas y me ha seguido enamorando. Es este Mippenland. Mippenland de Blue Orange que está en español, es decir, el juego dentro tiene las instrucciones en español, pero todavía no ha llegado a España. Blue Orange no lo ha traído todavía. ¿Qué es Mippenland? Pues bueno, como podéis ver, tiene, como os decía, todos los manuales, ¿vale? Un montón de manuales en varios idiomas y luego tenemos un montón de losetas, ¿vale? Que aquí podéis comprobarlo dentro del contenido de la caja, un montón de losetas, unos Mippers, también tenemos unas hojas de puntuación. Y el objetivo de este juego es bastante curioso y a mí personalmente me gusta mucho. Y es construir un parque de atracciones e intentar optimizarlo de tal forma que haya suficientes atracciones para todos los visitantes que van a venir a nuestro parque. Es decir, durante la ronda lo que iremos haciendo es gastarnos dinero en comprar atracciones y habrá una serie de autobuses que están preparados para venir a los diferentes parques de atracciones de los jugadores. Entonces esos autobuses tienen a Mippels de diferentes colores, a personas de diferentes colores que tienen preferencia por algunas atracciones. Entonces la gracia está en que tenemos que gestionar un poco nuestro parque y cómo lo colocamos, porque además dentro del parque también tenemos ciertas restricciones, como que hay atracciones que tienen que estar al lado de un puesto de comida porque hay una de las personas que quiere ir ahí que quiere comer o que tiene que estar al lado de un puesto de souvenirs o un puesto de baño, es decir, a un baño, al lado de un baño para poder ir a mear después de ir a esa atracción, yo qué sé. Pero está guay porque te genera una serie de restricciones con una serie de caminos, también el juego que hace que sea un poco complejo el tema de construir del todo el parque y hacerlo bien y luego gestionar la cantidad de personas que pueden entrar en el parque, que te van a ir dando dinero ronda tras ronda. Pero al final de la partida no puedes tener muchas personas que se te queden fuera del parque porque te cuentan puntos negativos. Y tienes que tener un parque bastante variado, no tiene mucho sentido que tengas tres montañas rusas, eso no te da muchos puntos, es mejor una montaña rusa, un carrusel y una atracción de agua. Entonces, tiene muchas cosas guays este Mippeland y la verdad es que cuando lo jugué me parecía que iba a estar muy bien, pero después de echarle partidas y partidas yo creo que es un puzle la mar de entretenido y muy divertido para jugar también con familias y demás. Así que yo creo que esto será uno de los familiares más chulos que he jugado este año, este Mippeland. Nos vamos a ir a otra cosa, vamos a... venga, vamos a ir a una especie de juego que engaña. La portada engaña un montón y es este Calico. Calico es un jueguete, por mucho que veáis que tiene un gatete en la portada, así súper tranquilito, dormidito, no os dejéis engañar. Calico es un juego quema cerebros, es un puzle muy complejo, sencillo de hacer, es decir, es muy sencillo jugar a Calico, pero luego es para personas que les guste calentarse bien la cabeza y pensar bien en lo que sucede dentro de la partida. Como veis, la caja de Calico viene hasta arriba, de componentes. Lo más importante que tiene el juego es esta bolsa, donde dentro tendremos un montón de fichitas de colcha, que lo curioso es que esas fichitas de colcha tienen normalmente un color y también tienen un patrón. Esto de aquí lo que va a hacer es que nosotros tengamos que crearnos dentro de nuestra zona de juego, que es un tablerito donde vamos a ir colocando estos diferentes retales. Como veis, es este de aquí, que encima tiene un montón de surcos, os lo he puesto a redes, pero está todo perfectamente puesto para que encaje bien. Y además tiene tres lugares, que son los tres sitios donde vamos a poner las condiciones que quieren los gatos, por así llamarle, para estar dentro de nuestra colcha. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues mediante una selección de estas losetas muy sencilla, de estas losetas de colcha con color y patrón diferente, tenemos que ir cumpliendo las necesidades de los gatos que tenemos dentro del juego. ¿Cuáles pueden ser esas necesidades? Pues que quieren tener colchas todas del mismo color, pero con diferentes patrones. O que quieren tener colchas de tres colores y de tres patrones diferentes. O que quieren tener etcétera, etcétera. Todo mediante la colocación de esas colchas con esos colores y esos patrones, tenemos que montarnos el puzzle e intentar hacer la mejor zona de juego posible para que los gatos estén lo más cómodos posibles también. Este cálico puede engañar por el tema de la portada y demás. A mí es un juego que me flipa, pero no os penséis que es un juego sencillo, familiar, bonito... No. Es puñetero como él solo y es un grandísimo juego este cálico. Me gusta muchísimo. Luego nos vamos a ir a otro, que también es de rollo familiar y me sorprendió, porque es una editorial con la que todavía no había trabajado nunca y me gustó mucho lo que propone este juego, que es este Four Gardens. Otro juego también de corte familiar. Estoy diciendo también porque considero que todos los que he enseñado hasta ahora son de corte más familiar, aunque este sea más de enfrentamiento, este sea un poco más puzzle, más complejo y este sea un puzzle más amable. Pero todos dentro de ese rango, que no es muy complicado jugarlos. Y este de aquí tampoco. Este de aquí tenemos una gestión bastante curiosa. Y además tenemos uno de los elementos más curiosos que me he encontrado este año dentro de los juegos de mesa. Y son esta especie de pagodas, que no sé exactamente cómo se llaman. Que lo interesante es que estas de aquí se van a ir colocando una encima de la otra, como podéis ver. Y lo que tenemos que hacer es, en algunos momentos las iremos rotando. Y las rotaciones nos van a ir dando diferentes recursos. En el fondo es un juego bastante sencillo, donde vamos a tener que usar unas cartas, que las cartas serían estas de aquí. Que nos van a ir dando diferentes recursos y nos van a permitir hacer diferentes acciones. Nos van a permitir mover las pagodas, nos van a permitir almacenar cosas, nos van a permitir coger ciertos recursos o gastarlos para completar los paisajes. Como veis, por el otro lado son paisajes que cada uno es diferente del resto. Y lo que tenemos que hacer es ir gestionando esos recursos con este movimiento de las pagodas. Para intentar hacer los mejores paisajes posibles y ganar puntos de victoria. Porque hayamos hecho paisajes realmente interesantes. A mí personalmente me gusta bastante. Tiene también un sistema de puntuación en el que vamos a ir subiendo por los diferentes tracks. Y al final pues vamos a ir puntuando por dependiendo de dónde hayamos llegado. Es bastante curioso. La verdad este 4Gardens y a mí personalmente me ha gustado mucho. De lo mejorcito que he jugado este año también dentro del rango familiar. Esta vez estoy sacando bastantes así familiares. Pero es que la verdad es que la cosecha de familiares de fuera ha sido bastante, bastante buena. 4Gardens, un buen juego que voy a dejar por aquí. Es que luego se viene un juego que no cabe, literalmente. Creo que voy a hablar de él. El último si puedo porque no voy a poder. Vamos a pasar a hablar de los 4 que no tengo personalmente aquí para poder explicaros un poquitín de que funcionan. Y el primero es un infantil. Quería meter al menos un juego infantil dentro de esta lista porque sí que es cierto que me llegaron bastantes. Y pude probar bastantes juegos infantiles durante esta feria del Spiel. Pero yo personalmente soy muy fan de este. Me gustó muchísimo y mira que es para niños. Y yo mismo me lo pasé bien jugándolo. Ese juego se llama Dudu. Dudu es un juego en el que los jugadores tienen que, mediante una gestión, es decir, mediante la intuición y un poco la deducción, tienen que saber cuál es una de las fichas que hay boca abajo sobre la mesa. Sobre la mesa se van a colocar, hay un montón de fichas, ¿vale? Que tienen lugares y cosas diferentes dentro de ella. Por ejemplo, puede haber un armario con una cebra dentro, ¿vale? Y luego también hay un escritorio con una cebra, una cama con una cebra. Es decir, hay un montón de lugares y un montón de animales y cosas que pueden salir. La cuestión está en que nosotros vamos a coger una de todas las losetas al azar, que vete a saber cuál es, y la colocamos boca abajo en medio de la mesa. Y esa loseta, por la parte de atrás, tiene una serie de lunas y de soles. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos decir, vale, le preguntamos al juego, le decimos, ¿en la ficha hay una cebra o una cama? Cogemos la ficha de cebra-cama, le damos la vuelta y la intentamos encajar con los soles y lunas de atrás. Si encajan, significa que hay o la cebra o la cama. Es decir, si encajan por el lateral, significa que está el animal, y si encajan arriba o abajo, significa que está ese lugar, ¿vale? Es decir, dentro de esa zona. Y entonces así vamos a ir haciendo deducción. Y está guay porque yo creo que para los chavales, para que entiendan el tema ese de deducir de, vale, pues, si ya has preguntado por la cama, intenta no preguntar otra vez por la cama, porque te ha dicho que no. Y entonces, yo creo que dentro de ese sentido es un juego muy, muy guay. Me ha sorprendido la idea esta de la mecánica de irlo encajando por detrás para hacer al final una especie de cluedo mucho más sencillito. Muy guay, este dudú, sinceramente. Luego vamos a hablar de algo un poco más complejo, y es el Fantasy Brawl, Super Fantasy Brawl de Mythic Games, personalmente me ha encantado. Otro juego de enfrentamiento que yo considero principalmente que es para dos jugadores, en el que los jugadores van a tener una serie de miniaturas sobre el tablero, y van a tener también una serie de cartas, un mazo de cartas que está personalizado con las miniaturas que tiene en el tablero. Tiene cada jugador tres héroes, y luego se monta un mazo con las cartas de esos tres héroes. Lo curioso que tiene este juego es que cada turno tienes tres acciones, y hay una acción de cada color, una amarilla, un azul y una roja. Y tú vas a ir robando cartas y puedes usar una carta de cada color, cada turno, para ir haciendo las diferentes acciones e irte moviendo. Y la gracia que tiene es que tienes que cumplir ciertos objetivos, que van variando durante la partida. Pues a lo mejor un objetivo es tener a un personaje en el centro del tablero. Si al principio de tu turno lo tienes, ganas ese objetivo y ganas un punto de victoria. Bueno, ganas X puntos de victoria dependiendo de la posición donde esté ese objetivo. Pero es muy interesante, la verdad es que a mí este Super Fantasy Brawl me encantó. Tenéis una partida completa en el canal que eché con Ramón, y la verdad es que me pareció brillante. Es súper divertido, sobre todo a los que os guste, este estilo de juego más de, pues eso, de enfrentamiento. Incluso a los que os molen las cartas, que no tenga mucho efecto de dados y demás, sino que tengas de ir ahí gestionándotelo y montándotelo guay para pegarte un combate chulo y ser, pues, el ganador de ese combate. Me flipó, sinceramente, Super Fantasy Brawl y yo creo que es un grandísimo juego y que espero que llegue en español, a ver si tenemos esa suerte. Luego tenemos otro juego que este de aquí es uno de los grandes, de los más complejos de todos los que os voy a hablar hoy, que es el Aeon Zen Legacy. He podido jugarlo todo, menos las dos últimas partidas en inglés. Este sí que tenemos confirmación de que llegará por parte de CD Games, no sé exactamente cuándo, pero ya os digo que es buenísimo. Es más, yo soy muy fan del Aeon Zen, del juego básico, de sus expansiones, me gusta mucho, me encanta lo que propone Aeon Zen, que muchas veces nos plantea algunas mecánicas y algunas ideas bastante diferentes a la hora de luchar contra algunos monstruos y la verdad es que es súper original eso y el Aeon Zen Legacy lo hace perfecto. Te está constantemente enseñando a jugar para que vayas pasito a pasito, cada vez un poco más allá y dándole un poco más de vueltas a la cabeza. ¿Qué es Aeon Zen? Aeon Zen es un juego cooperativo de deck building, de construcción de mazos, donde los jugadores vamos a tener que lidiar contra un monstruo y tenemos que conseguir que ese monstruo no nos mate a ninguno de nosotros porque si nos mata a alguno de nosotros, empezará a pegarle a nuestra ciudad, le hará mucho más daño y el objetivo de derrota es que hayan destruido nuestra ciudad. Entonces los jugadores tenemos que ir comprando ciertas cartas y gestionando nuestra mano de una forma bastante interesante y bastante curiosa ya que tenemos principalmente dos tipos de cartas, las que se juegan de normal, que hay un par de tipos de cartas de ese estilo, y luego los hechizos que se colocan dentro de unas brechas que podemos ir abriendo dentro de nuestro personaje. Esas brechas lo que van a hacer es que durante el siguiente turno vayamos atacando cada vez a nuestro oponente, al malo, y vayamos lidiando con él. Lo curioso, como os decía, es que cada uno de los malos tiene una forma muy diferente de jugarse al resto y tiene mecánicas muy originales y muy chulas que tienes que aprender a lidiar con ellas. Personalmente Aions Legacy me ha flipado, me lo he pasado súper bien jugándolo y fue una lástima porque lo jugué justo antes de la pandemia y tengo muchas ganas de poder volver a quedar con Ramón para poder terminar la partida porque nos quedan dos, es que nos queda nada y vamos, estábamos alucinando con ese juego. Nos lo jugamos todo, todo en un mismo día. Nos faltaban dos que nos teníamos que ir a dormir y ahí estábamos reventados y al final no pudimos, pero qué chulo este Aions Legacy, de verdad. Eso sí, juego un poco más complejo, ya más para jugón, para la persona que le molan ya bastante más los juegos de mesa. Y luego por último vamos a pasar a otro juego que también está confirmado en español por la parte de TCG Factory, que es este Unmatched. Veréis que, bueno, es otro juego de enfrentamiento, ¿vale? Veréis que me molan muchísimo los juegos de enfrentamiento, los que sigáis este canal ya lo sabréis, que normalmente juego rollo Magic y rollo, pues, Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon y todo esto, que son quizás los más conocidos. Me gustan mucho, pero luego hay algunos como Netrunner, que me gustó muchísimo, lo que os comentaba, este Unmatched también. Hay algunos por aquí también que os voy a hablar de ellos. Bueno, queda otro más. Pero este de aquí, este Unmatched es de enfrentamiento también, con un tablero de juego y unas cartas para gestionar esos enfrentamientos. Pero no es tan complejo. Este de aquí yo creo que puede gustarle a muchísima gente, porque además están basados en licencias. Van mucho con licencias. Hay el Unmatched de Marvel, hay el Unmatched también de Jurassic Park, está el Unmatched también de Sherlock Holmes. Y lo guay está en poder ver cómo se enfrentan diferentes personajes, porque tú te compras una caja de un Unmatched y te vienen dos personajes. Por ejemplo, en el de Jurassic Park te vienen, pues, los humanos y... Bueno, los humanos que están dentro del Jurassic Park, los... No recuerdo cómo se llaman. Y los dinosaurios, ¿vale? Y entonces cada uno tiene un poco su forma de jugarse, es bastante parecida, pero cada uno tiene su forma y te viene un mapa de juego, pues, un poco ambientado en ese estilo, ¿vale? Y luego cada mapa tiene sus maneras de jugarse y demás. La cuestión está en que si te compras luego otra caja donde está Sherlock Holmes, puedes enfrentar a Sherlock Holmes contra los dinosaurios. Y el mapa, puedes usar un mapa de Marvel. Entonces lo juntas todo y el juego está lo suficientemente bien equilibrado como para que todo cuadre. Porque cada uno de los diferentes personajes, de las diferentes personas que puedes usar, tiene un poco sus habilidades, pero están muy bien compensados entre ellos para que tengan diferentes formas de jugarse y diferentes estrategias. A mí personalmente me ha gustado muchísimo este Unmatched y estoy esperando, vamos, como un niño que llegue en español porque creo que es un grandísimo producto. Y ya os digo, dentro de los de enfrentamiento, yo creo que este es bastante más accesible, por ejemplo, que el Super Fantasy Brawl, que es un poco del mismo estilo o incluso de otro que ha salido hace poco también en español, del que no hablaré porque ya ha salido en español, que es el Sky Tier. Que ahí también es un poco más complejo, más para jugón. Este Unmatched creo que lo puede disfrutar mucha gente y puede ser un grandísimo juego. Y con esto terminamos los cuatro juegos que no tenía físicamente y de los que os quería hablar. Ya veis que los cuatro de los que os hablaba, pues, no... Eran bastante más complejos, a excepción del Dudu. Vamos a volver un poco para atrás y vamos a irnos a un par de familiares bastante interesantes. El primero de ellos es este de aquí, que me ha parecido muy, muy, muy bueno. Fruit Picking se llama, aunque, bueno, lo podéis ver en el lateral, si no me equivoco, ahí está. En el lateral pone que se llama Fruit Picking. No sé, japonés o coreano. No sé, coreano, pero es muy chulo. Además, tiene una producción excelente y me ha parecido un grandísimo juego infantil familiar, aunque tengo que reconocer que yo le he jugado ya cuatro o cinco partidas y me lo he pasado muy bien. Es decir, para que yo me juegue cuatro o cinco partidas significa que el juego es guay. ¿Cuál es el objetivo del juego? Fijaros que tenemos estos tableros que, vamos, de producción son una virguería porque son cinco tableros que son los jugadores que podemos jugar y si os fijáis, tienen todos surquitos y cosas. Y el objetivo del juego es que vamos a montar un mancala puramente. Es decir, dentro de estos agujeritos vamos a colocar unos tipos de fruta. Que esos tipos de fruta tienen un número. Es decir, hay dos plátanos, una piña, tres cerezas, luego hay dos gotas de agua que sirve para regar. Y el objetivo está en que nos vamos a ir moviendo con las frutas y con las diferentes semillas por los diferentes lugares y vamos a ir almacenando semillas dentro de nuestra... de nuestro granero, por así llamarle. Y luego lo que tenemos que hacer es un set collector. Aparecen unas cartas que son de los diferentes tipos de fruta que podemos encontrar dentro del juego y tenemos que irlas cogiendo y montar una mano de póker. Literalmente. Es decir, si tenemos... Bueno, hay varias manos de póker que se pueden montar para ganar esta... ganar dentro de este juego. Pero lo que tenemos que hacer, por ejemplo, las manos de póker son tres dobles parejas, es decir, tres parejas, un full house, es decir, una pareja y un trío, un póker, que serían cuatro iguales, o una diferente de cada, es decir, cinco, pero las cinco diferentes. Como veis las cartas, pues son con los tipos de... los tipos de fruta. Las tres fresas, los dos plátanos que os comentaba antes, los dos arándanos y tenemos que ir haciendo, pues, set collector de esto que se colocará en un mercado ese tipo de frutas y nosotros con las frutas que hayamos ido almacenando dentro del granero, podremos ir haciendo, ir cogiendo esas... esas frutitas dentro de nuestra... dentro de nuestra zona de granero y irlas usando para comprarnos nuevas cartas. Como veis dentro de la caja nos vienen aquí, que son estas fichitas que se colocan en el tablero, lo que os comentaba antes, que se ponen así, y cada jugador tiene su paquete de... de tipos de frutas para colocarlo por aquí. Y la verdad es que la gestión que supone y que es un puro mancala donde luego tienes un poco más de... de fastidio y tal porque puedes ir a cogerle algunas cartas al oponente y todo eso, yo creo que lo hace en un juego súper, súper divertido. No os he hablado apenas de él, pero yo creo que es un producto muy guay, este Fruit Picking. Me ha parecido muy, muy, muy interesante. Dicho esto, nos vamos al siguiente. Ya os he dicho que iba a hablar de un par de familiares seguidos y vamos con este de aquí que me ha alucinado que es el Pakal, ¿vale? Pakal es un juego de Craneo Creations que tiene un sistema de juego que todo el mundo conoce que es el sistema de juego este de... de los puzzlecitos de los slides, ¿sabéis? Lo guay es tan que los slides en este juego te los vas montando tú. Es decir, tienes una serie de losetas como podéis ver, ¿vale? Que son las losetas estas que van a marcarnos tres tipos de cosas que se tienen que ver dentro de nuestro tablerito de juego, ¿vale? Y tenemos nuestro tablero de juego en el que colocaremos unas fichas encima ¿Veis? Esto es un tablero de juego, ¿vale? Y colocaremos las fichas encima de la forma que las vayamos tapando y luego nosotros con el slide es decir, haciendo el... Tenemos que intentar que se vean las cosas que aparecen dentro de la loseta que se haya revelado esta ronda. Por ejemplo, esta ronda se tendría que ver pues este dragón, este símbolo y el fuego. Si conseguimos que se vean dentro de nuestra zona de juego cogemos unas fichas que se colocan en el centro de la mesa y avanzamos dentro de un track de puntuación que es muy sencillo. Luego ahí está en que este juego tiene cuando lo jugué me dio la sensación de que tenía como algo más que simplemente un juego de velocidad ya que tiene como tres capas porque primero tienes que hacer el puzzle ¿vale? Tienes que completar el puzzle luego hay unas losetas en el centro de la mesa de las que tienes que coger una y tu personaje se moverá desde el lugar donde esté imagina por ejemplo que estamos aquí en este trigo ¿vale? Y yo la ficha que cojo es la ficha azul que es una ballena pues me muevo hasta la siguiente ballena que en este caso me movería un único espacio entonces es malo porque te has movido poco pero si en lugar de cogerme una ballena estoy aquí en el trigo y me cojo otro trigo mirad hasta donde me muevo me muevo hasta el siguiente trigo que sería hasta aquí me he movido vamos casi medio tablero además tiene el tablero también unos puntos donde hay unas antorchas que lo que hacen es que te van a poner ciertas dificultades dentro de tu tablerito del juego para que te sea un poco más difícil ganar y que te sea un poco más complejo y además lo curioso que tiene también la tercera capita de profundidad es que la ficha que coges del centro no puede ser ninguna de las fichas que se ve dentro de tu tablero es decir tienes como que pensar en tres cosas y todo en 45 segundos si estás jugando en el modo fácil o 35 si estás jugando en el modo difícil tiene una aplicación también el juego me ha parecido súper guay me ha parecido súper guay este pacal y vamos a la espera de que llegue en español me consta que hay muchas editoriales españolas que están interesadas en él así que estoy bastante seguro de que de que llegará de que llegará seguramente vámonos con el siguiente por lo que veo nos quedan 7 estamos en el ecuador y bueno pues vamos a hablar de uno que me ha encantado y me esperaba menos de lo que finalmente me dio y la verdad es que es un juego que me ha gustado mucho que es este ano 1800 vale esto de aquí estamos también ya hablando de un juego complejo un juego duro de martin wallace vale no estamos hablando aquí ya de juegos familiares aquí tenemos una gestión y tenemos una colocación de trabajadores de una forma muy original en la que los jugadores si os fijáis este es el tablero central vale aquí encima de este tablero central vamos a colocar losetas nada más empezar la partida de cada tipo es decir va a haber un montaje muy tocho como veis el juego va hasta arriba vale la caja tenemos también cada uno de los jugadores un tablero personal donde vamos a ir haciendo nuestras acciones tenemos también un montón de losetas para hacer crecer nuestra isla que la podemos hacer crecer hacia islas nuevas o hacia más territorio para poder poner nuevas cosas tenemos esta de aquí es la pila de losetas que os comentaba antes es decir es una locura vale tiene un montón de componentes también un montón de cartas pero luego lo que sucede en la partida es realmente interesante puede que se llegue a hacer un poco cansino y repetitivo dependiendo de la cantidad de jugadores y la velocidad que tengan los jugadores en jugar pero una vez tienes aprendido el juego y sabes que el objetivo de la partida es terminar con todas tus cartas vas más rápido y vas más ágil a lo que me refiero es un juego en el que lo que vamos a ir haciendo es generar nuestra población y esa población nos va a tener siempre requisitos y cosas que va a necesitar imagina por ejemplo que cogemos a una persona que lo que quiere es comer pan entonces tenemos que conseguir darle pan a esa persona y cuando lo conseguimos completamos el objetivo y nos da puntos de victoria la cuestión está en que claro cuando completamos a unos objetivos llega nueva población también entonces estamos constantemente cogiendo nuevas cartas de población que van a tener nuevos requisitos y el objetivo es terminarnos esas cartas de objetivos que no nos va a marcar tampoco que ganemos la partida sino que va a marcar el final de la partida al final quien tenga más puntos gana y está curioso porque tiene un sistema en que los trabajadores la población la podremos ir colocando en diferentes lugares para ir generando eso es decir yo primero tendré que hacerme una panadería para poder hacer pan entonces tendré que coger a ciertos trabajadores para que a lo mejor con madera y hierro me hagan la panadería luego tendré que coger una persona y ponerla en la panadería para que haga pan para que esa persona que tengo en la mano esa carta del objetivo del pan me diga vale pues ya he completado tu deseo gano los puntos de victoria y además una acción adicional que normalmente pues suele ser acciones extra pues puntos de expedición que nos permiten hacer intercambios monedas que nos permiten ir a lugares de otros jugadores etcétera etcétera cosas bastante bastante chulas este ano 1800 me ha sorprendido porque había leído que quizás se hacía muy repetitivo y no es mentira no es mentira pero yo creo que es un juego que a dos jugadores que sean fluiditos y que sean rápidos se hace una partida realmente chula sobre todo cuando ya sabes jugar porque a primera partida vas como a completarlo todo cuando ya sabes vas a tiro fijo y vas a lo que quieres buscas los objetivos y dices esto esto y esto y no voy a hacer crecer mucho mi población sino que voy a intentar optimizar al máximo para que la población que tenga esté lo más feliz lo antes posible y terminar la partida rápido para ganar puntos de victoria ya os digo una partida a ano 1800 a dos jugadores que sepan jugar en una hora la puedes tener hecha y no se hace tan repetitiva esto ha sido ano 1800 fijaros que ya me queda poco sitio porque estoy poniendo también juegos un poco más grandecitos que de costumbre y aún me quedan varios miedo me da no me van a caber todos esta vez vamos a que ponga alguno por aquí encima vámonos con otro de enfrentamiento con el último de enfrentamiento que os quería poner hoy pero es que este de aquí no podía no hablar de él es mutants de lucky duck que me ha parecido brutal es decir este juego a mi me encanta es un juego de enfrentamiento camuflado porque al final es un juego de subir tracks es decir de ganar puntos de victoria y hacer que el oponente los pierda con ciertas mayorías y ciertas cosillas pero que es extremadamente divertido además yo tengo la versión del kickstarter en el que en el que personalmente me metí que tiene estos tapetes así de neopreno que está la verdad que muy chulos y el objetivo como veis la gracia está en que esto de aquí es nuestra zona de juego y lo original que tiene es que van a ir apareciendo las cartas vale vamos a ir jugando cartas que entrarán por aquí por la parte de arriba y luego lo que van a hacer es ir desplazando a las otras cartas hacia los laterales y cuando desplaces a una carta a un lateral se va directamente al descarte vale y es un juego de construcción de mazos en el que los jugadores empezamos con un mazo básico muy sencillo pero luego tenemos unas cartas de un mazo que nos hemos podido o montar o coger uno de los básicos que están muy bien montados y equilibrados y la cuestión está en que podemos ir usando las cartas para irlas colocando y que vayan haciendo efectos las cartas normalmente tienen efectos de entrada cuando entran hacen algo te dan puntos de victoria o te dan un redraw o te dan ciertas cosas y normalmente también tienen efectos de salida que cuando salen de la zona de juego se van al descarte pasa otra cosa entonces tienes que irte gestionando las acciones por un lado y por el otro para ir decidiendo que es lo que vas haciendo la verdad es que está muy guay y cada una de las diferentes razas tiene también un poco su estilo de juego hay una especie de zombies que van mucho con el tema de descartar luego hay otro que son mucho de robar cartas y cada uno tiene un poquitín su rollo que es bastante guay y lo chulo es que no solo puedes jugar cartas sino que también puedes descartar cartas para coger nuevas cartas para ponerlas a incubar para futuros turnos muy divertido este mutants me mola un montón y bueno lo que os decía que es como una especie de track de puntuación oculto es esto de aquí que en lugar de hacer daño a tu oponente lo que haces es subir en una especie de track de victoria y al final de cada una de las rondas el que esté más arriba gana más puntos de victoria que es lo que te va marcando aquí arriba entonces al final es como un juego de enfrentamiento oculto para que los que les mola el modo así más de enfrentamiento y tal que sea mucho más mítico fantástico como un magic un netrunner bueno un netrunner no es muy de ese estilo pero más como el magic o como un untamed de ir jugando a bichos y de ir pegando también tenga la sensación que están jugando a un juego de ese estilo pero que luego una persona que sea más de gestión y de eurogame pues diga jopa pues tengo que subir y bajar en un track también es guay gano puntos de victoria al final gana el que tenga más puntos de victoria no el que haya matado a su oponente entonces está guay porque junta ahí a los dos mundos de una forma muy chula y que a mí personalmente me flipa es decir este juego me encanta y mira que luego cuando me llegó quizás el arte y todo del juego no es lo que más me gusta el estilo de juego no es lo que me parezca lo más adecuado porque yo personalmente este estilo que tiene el mutants no me convence mucho y cuando me llegó dije joba pues no sé no me llama mucho la atención el juego me gustaba lo que proponía el kickstarter pero luego viéndolo aquí viendo las cartas no me llama mucho pero nada fue echar la primera partida y vamos amor a primera vista impresionante este mutants si os mola el rollete este así de juegos para mí una auténtica delicia ya he terminado con los juegos de enfrentamiento disculpad ya sabéis que soy muy fan de ese estilo de juegos y bueno pues la verdad es que han salido algunos dentro de dentro de internacional en España sí que es cierto que no llegan muchísimos pero en internacional han salido algunos que son realmente guays vámonos con los últimos cinco juegos en este caso tenemos uno que por mecánica me encantó y me parece super guay y todavía no ha llegado en español y es este acuática de cosmodrón acuática tiene una mecánica de juego muy divertida y muy original sinceramente creo que es muy muy original este juego es una especie de constructor de mazos no realmente vale porque no te construyes un mazo te construyes también una mano pero es algo como casi secundario no es no está muy centrado en construirte la mano lo curioso que tiene es que tenemos estos tableros de aquí vale que estos tableros son los tableros personales de cada jugador y tenemos unos huecos es decir estos huecos lo que van a ir haciendo es que vamos a ir metiendo cartas por aquí y las vamos a ir subiendo cuando vayan subiendo iremos desbloqueando la habilidad que se ve a mano derecha de esa carta y vamos a ir consiguiendo nuevas cosas vale pero no podemos hacerlo porque si subir esas cartas sino que lo tenemos que hacer en el momento en el que sea necesario por poneros un ejemplo para que lo veáis tendríamos esta carta de aquí vale como veis la puedo meter aquí dentro y aquí dice que gano una moneda adicional que pasa que en el momento en el que tenga que gastar monedas puedo si quiero subir esta carta vale y gano una moneda más que pasa que esta carta se queda metida hasta adentro y te da unos puntos de victoria que pasa que luego tienes otros efectos que te permiten puntuar entonces que haces puntuas esa carta la sacas y te la puntuas y tienes como 5 lugares de acción donde vas a ir metiendo estas cartas y vas a ir pues montándote tus combos para tener acciones más potentes y la gestión que propone este juego es muy interesante porque no es tanto de buscar las mejores cartas sino las que mejor combinen entre ellas para terminártelas lo antes posible es decir si mis 5 cartas que tengo las 5 metidas dentro de mi tablero me dan dinero hago una acción que gaste dinero y todas las voy metiendo para adentro es decir tienes que encontrar la combinación correcta que haga empujar a tus cartas lo antes posible hasta adentro para puntuarlas y también llegar al final de la partida el final de la partida salta con unas fichas de objetivo que aparecen unas cuantas al azar al principio de la partida vale se van colocando encima de la mesa y las puedes poner por un lado o por el otro y cuando se completan los objetivos de partida se cuentan puntos los puntos son las cartas que hayamos ido puntuando los objetivos que hayamos ganado y ciertas cosillas además también tenemos una superproducción esto de aquí se me parece una sobreproducción brutal que son unas fichas que son unas mantas raya que lo que haces es darles la vuelta simplemente para conseguir un beneficio no sirven para nada más que eso si que es cierto que en su momento estuve hablando con la gente de Cosmodrome porque bueno tenemos buena relación hemos charlado algunas veces y me comentaron que esto de aquí de lo de las mantas raya lo iban a cambiar porque era un gasto de producción muy alto y hace que este juego sea difícil de exportar cuando ya os digo este juego en esta caja si no me equivoco vale casi 50 pavos sobre todo por el tema de las producciones de las mantas raya que hay un montón y estoy seguro de que esto con una producción bien y sin usar esas mantas raya podría quedarse en 35 40 euros sería un precio mucho más competente para que el juego sea lo mismo que era hasta ahora acuática me ha alucinado y me voy a arriesgar a ponerlo aquí encima para que lo tengamos en cuenta como veis espero no darle un golpe como le de un golpe va a quedar un vídeo vamos guapísimo este de aquí que tengo lo voy a sacar luego y me quedan estos tres vámonos a otro del rollete familiar aquí sí que voy a meter un refrito un juego que ya existe realmente y existe en español pero yo creo que esta versión es bastante superior a la que ya existe porque bueno ahora os lo explicaré el juego es Sagani de Sagani tenéis incluso también un tutorial dentro del canal para que entendáis también a lo que me refiero y Sagani es un juego que es una copia del primer Habitats que es un juego que sacó Qali de autor absolutamente desconocido que de repente vino V Rosenberg y dijo ay que juego más chulo voy a hacer el mío propio e hizo el Novaluna y este juego es la segunda versión por así llamarle del Novaluna pero también de V Rosenberg pero con una cosa diferente que para mí la hace bastante mejor Novaluna tenía para mí un problema lo comenté siempre el tema de que algunas de las formas de puntuar y de las fichas y demás se hacía un poco jaleo sobre la mesa porque era difícil ver constantemente cómo iba todo además el tema de los grupos de losetas no era siempre lo más sencillo de ver y era un poco caótico este Sagani creo que quita muchos de esos problemas y lo hace de otra forma muy guay si os fijáis en este Sagani tenemos unas losetas en las que tienen marcados los 8 puntos cardinales ¿vale? Norte, sur, este, oeste y noreste, su, este ¿vale? y lo que tenemos es que esta loseta nos solicita por ejemplo tener en esta esquina una loseta azul una blanca y una roja ¿qué significa esto? que nosotros cuando coloquemos esta loseta pondremos tres fichas sobre la loseta y cuando completemos cada una de las visiones moveremos una ficha a esos lugares y cuando esté toda la loseta completa quitamos las fichas y le damos la vuelta y nos queda una loseta verde que nos otorga al momento seis puntos de victoria es decir cuando una loseta esté completada en lugar de estar en la mesa con un montón de fichas encima que es lo que pasaba con el Nova Luna esto de aquí se queda una ficha tal cual de color verde sobre tu zona de juego y ya mucho más sencillo y por otro lado lo que tiene también super guay este juego es que es mucho más sencillo de entender en este caso las misiones se pueden completar si tienes una ficha inmediatamente encima o a lo largo es decir si yo aquí tengo encima de esta tengo una ficha azul luego una ficha roja y luego una ficha blanca esto me pide que una de las que tenga encima sea blanca no hace falta que sea inmediatamente la que tiene encima entonces te da como más posibilidad si te abre un abanico de pensamiento bastante chulo que a mi personalmente me mola del tema de decir bueno si tengo dos flechas que están apuntando hacia un lugar como por ejemplo imaginad que tuviera estas dos fichas así vale estas dos fichas al final lo que me están pidiendo es que esta ficha de aquí arriba sea una blanca porque esta la quiere en diagonal y esta la quiere hacia arriba pero si estas dos fichas estuvieran separados uno más yo sabría que la ficha blanca tendría que estar encima de esta verde pero a dos de distancia entonces te vas montando un poco el puzzle y vas mirando como hacerlo lo mejor posible y queda un juego muy chulo para mi bastante mejor que el nova luna lo he disfrutado más y a día de hoy ya lo he jugado más que el nova luna así que me encantó este sagani y espero que haya alguien que lo traiga si lo trae por ejemplo ese de games también sería un grandísimo acierto desde mi punto de vista el arte y todo es diferente no voy a decir que me guste más me parece diferente pero muy guay este sagani sinceramente uber rosenberg aquí desde mi punto de vista ha hecho bien una reimplementación de uno de esos juegos que no siempre le sale guay vámonos siguiente juego voy a poner esto un poquitín más para allá si aquí más o menos se sigue viendo aunque el mutants el pobre se queda un poco por detrás y esto se queda ahí un poco flotando y si se va a caer voy a ponerlo encima del miterland el problema está en que entonces el mutants no se ve lo siento esta vez los juegos son grandes fallo mío siguiente juego nos vamos con uno vamos esto de aquí es el único cooperativo no había otro cooperativo el dudú era cooperativo también y había otro más cooperativo si no me equivoco el ions el legacy es decir el tercer cooperativo me he columpiado pero vamos este de aquí es buenísimo os lo recomiendo muchísimo pero a todos me parece brillante lo que propone este juego con una idea muy guay parecida a la del dudú pero de una forma bastante más adulta y el juego es 5 minute mystery 5 minute mystery es una gozada una delicia es un juego que te propone una serie de retos para que los jugadores vayan completando en una serie de tiempo de forma cooperativa para completar un misterio lo chulo es que tiene como varios niveles también de 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 minijuegos vale son tres minijuegos en uno el primer minijuego viene por este aparato que este aparato lo que tenemos que hacer es unos jugadores van a tener este aparato y otros jugadores van a tener una de las losetas de habitación vale que las losetas de habitación son de este estilo y lo que tienen que encontrar es diferentes objetos que tengan las formas de las cosas de este aparato y explicárselo al jugador que tenga eso en la mano por poneros un ejemplo imaginaos que hay un cuadrado pero no es este sino que es un cuadrado con un punto en el centro y un punto en la esquina entonces lo que tienes que hacer es colocar esto pero a ver como te lo explican vale porque cada uno de estos es de su padre y de su madre hay un triángulo un círculo un cuadrado una cruz y una estrella pero cada uno tiene cinco modificaciones y entonces en la tensión de la partida porque es un juego rápido estás ahí diciendo la estrella que tiene dos estrellas encima y sabes es muy guay esto sería la primera parte vale la parte así un poco más sencilla luego tenemos otra parte en la que tenemos una serie de pistas vale y una serie de culpables lo que pasa es que cada vez que completemos una de estas cosas bien es de que hayamos encontrado las cinco cosas de una carta vale por la parte de atrás tenemos la solución es de que por delante tenemos lo que hay que ver y por detrás tenemos la solución correcta de lo que teníamos que encontrar dentro de esa carta si lo hacemos bien tendremos un culpable sobre la mesa como en el cluedo vale sería un culpable de este estilo y ese culpable le vamos a ir encontrando pistas entonces decimos venga sacamos una pista morada revelamos la pista morada y esta pista morada nos dice que si tiene plumas esa persona que pasa que vamos a unir esta pista con esto veis en la zona de color morado y miramos si encajan todos los colores como no encajan como en este caso significa que el culpable no tiene plumas por lo tanto los jugadores y aquí viene el tercer juego tendrán todos una baraja de cartas en su mano con los diferentes personajes y podrán ir diciendo vale pues este no tiene plumas este no es este no tiene plumas este no es y así vale es decir vamos a poder bueno claro como la pista nos decía que no tenía plumas es al revés este no tiene plumas este puede ser este también puede ser este no tiene plumas puede ser este también puede ser este tiene plumas este no puede ser y así y los jugadores de una forma súper tensa y súper rápida vamos a tener que ir encontrando las diferentes pistas y completando pues el juego brutal brutal 5 Minutes Mystery me ha encantado uno de los mejores juegos que he jugado este año si tuviera que ponerlo en un ranking de escala de todos estos de todos estos que os he enseñado ahora estaría perfectamente el top 3 estaría perfectamente en el top 3 este de aquí si no el mejor es que es posible que me parezca el mejor de todos el con el que más me he divertido muy chulo este 5 Minutes Mystery que por otro lado tampoco sé dónde ponerlo aquí encima del ano 1800 me quedan dos me quedan dos pasaré al más gordo el último pero antes vamos a otro que os he hablado ya bastante de él y lo que propone este juego me alucina me flipa me parece muy guay y es el Proyecto L Proyecto L me ha gustado mucho y me ha supuesto un reencuentro con el tipo de juego estos de Poliminós ¿vale? de fichas de Tetris pero de una forma muy original porque este juego lo que tenemos que hacer es gestionar nuestro turno mediante unas acciones tenemos tres acciones para hacer cada turno y son acciones muy fáciles coger nuevas fichas mejorar fichas coger nuevos puzles y en el juego lo que tendremos son una serie de puzles de este estilo ¿vale? que los tenemos que completar ¿vale? con nuestras fichas y luego cuando lo hayamos completado nos dan puntos de victoria y a veces nos dan fichas nuevas y lo que tenemos aquí es un un creador de motores ¿vale? lo que tenemos que hacer es crearnos un motor dentro de este juego tenemos que intentar poner las fichas y gestionarlas de la mejor forma posible para ir terminando esos esos puzles y recuperando esas fichas es decir cuando nosotros vamos cogiendo fichas las iremos colocando y las iremos mejorando ¿qué pasa? que las fichas son desde el tamaño 1 hasta el tamaño 5 ¿vale? las fichas de 1 serían fichas verdes tal cual pero luego para poner un ejemplo os voy a enseñar unas pocas tenemos fichas de diferentes tamaños y diferentes colores que encajan en algunos lugares u otros de las diferentes losetas que tenemos y tenemos que ir encontrando cuáles son las mejores fichas que nos permiten ponerlas sin gastar mucha acción es decir no es lo mismo poner 3 fichas de 1 porque gasto 3 acciones que poner una ficha de 3 que es una L que es una L pequeña pero claro imagínate que no necesitas la L pequeña y das 3 puestas una encima de otra entonces tienes que ir encontrando cuáles son las mejores fichas que te permiten ir completando los puzles y te tienes que crear tu motor porque lo que vas a ir haciendo es coger esas fichas y gastarlas para irlas colocando cuando lo terminas recoges que pasa que al principio no vas a tener un muy buen motor vas a tener pocas fichas y vas a ir pudiendo completar pues puzles pequeños pero a medida que empieza la partida cada vez tienes más fichas y vas a poder irlas usando para completar puzles mucho más grandes que dan muchos más puntos y también marcan el final de partida para mí este proyecto L me ha parecido brillante súper súper divertido muy guay de jugar muy diferente a todo lo que había jugado hasta el momento y me ha parecido alucinante este proyecto L lo recomiendo mucho me ha encantado que lo vamos a poner pues aquí delante del un poco delante del pacal ahí está el nipple lo siento vamos a poner este proyecto L aquí y por último nos vamos ya con no la joya de la corona porque no creo que haya sido el mejor del año tampoco pero sí que ha sido el más grande y que me ha gustado mucho os he hablado de él ya algunas veces y bueno para este sí que me tengo que levantar casi para cogerlo que es este tidal blades aquí os lo voy mirad encima me queda el hueco justo para ponérmelo aquí tidal blades no os voy a abrir el juego no os lo voy a enseñar os voy a poner algunas imágenes por encima me voy a quedar aquí atrás porque si no nos puedo enseñar un poco la portada tidal blades es un juego muy grande vale es decir como veis es un juego muy grande un juego que tiene un montaje en mesa también bastante extenso y que lo que propone el juego es súper divertido porque tiene una gestión de dados y una gestión de de componentes vale para que vayamos mejorando a nuestro personaje cada jugador tiene un personaje y tiene como cuatro habilidades que puede mejorar esas habilidades te permitirán o tirar más dados cuando vayas a hacer ciertas pruebas o recuperarte más dados al final del día o hacer mejores acciones o gastar menos o un montón de cosillas y además tenemos un montón de tableros por los que irá haciendo nuestras pruebas lo chulo está en que vamos a ir colocando a nuestro trabajador por los diferentes lugares de la isla y vamos a ir completando pruebas en cada uno de esos lugares y esas pruebas nos van a permitir mejorarnos para que luego también podamos enfrentarnos pues a unos monstruos que van entrando dentro de nuestra ciudad tidal blades dentro de lo grande que es y todo yo creo que el montaje que tiene el juego y todo no merece tampoco tanto la pena para el juego a lo que me refiero que si una pega le puedo poner a este juego es precisamente eso que ocupa demasiado y que montarlo es mucho para al final una partida de una horita y media que nos puede durar normalmente cuando yo me planteo hacer un montaje de un juego así es para echarme un Seven Continent para echarme un Arkham LCG y dejarlo hasta montado si hace falta y pasarme horas y horas jugando pero lo que sucedió en las partidas que he jugado de tidal blades me pareció super divertido y me parecía injusto no ponerlo dentro de dentro de este top porque la verdad es que me gustó muchísimo me pareció super guay luego el arte la ambientación del juego la historia que tiene detrás trae un librito de historia para poder leer un poco lo que es todo alucinante tidal blades me ha encantado y creo que era injusto no haberlo metido dentro de este top de los mejores juegos no publicados todavía en español creo que va a ser difícil que alguien lo publique esto en español sobre todo esta versión la versión deluxe a lo mejor también la versión retail que es un poco más contenida y tampoco está nada mal porque el juego al final es el mismo pero ya os digo a mi personalmente me ha gustado un montón este tidal blades y con esto terminamos con los 17 juegos mi top 17 de juegos que todavía no han sido publicados en español pero que joa me han gustado muchísimo este año y que tengo ganas de que lleguen en algún momento ya hemos visto algunos que si que llegarán como el untamed lo vimos también teníamos por aquí el ano han comentado los de Vir que quizás vaya a llegar Pakal hay muchas situaciones españolas interesadas en él Ions and Legacy también está SD así que tenemos varias cosillas que seguramente durante este año van a ir llegando en español y les podremos echar un tiento de una forma un poco más sencilla que ahora quizás es complicado poder hacerse con estos juegos de forma internacional que ninguno a excepción del Mippenland está en español así que bueno pues es un poco complicado pero llegarán yo creo que llegarán porque son todos muy buenos juegos con esto termino el top de los 17 juegos de hoy espero que hayáis disfrutado con este vídeo y nada lo que os digo siempre muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chao